Y así estaba la taquilla del Teatro Sierra de Aracena el sábado. Cola para inscribirse en la salida al campo dentro de las jornadas micológicas de Aracena. Aquí estamos en la zona del Talenque, vamos a recolectar setas como todos los años. Las setas que vamos a recolectar son para la exposición micológica. Después ustedes, si queréis, las lleváis. Pero la mayoría de tóxicos me los llevo yo, ¿vale? Para la exposición. Organizadas por la Sociedad Micológica Amanita, un año más, buena participación en esta salida al Talenque. Cesta en mano y en grupos, los participantes fueron recolectando los ejemplares, contando con el asesoramiento de especialistas de la asociación, que les informaban en todo momento acerca de la recogida o el uso del hongo. Boletus aéreo, de los más apreciados aquí en la comarca. Es un comestible excelente. Se le nota que está parasitado normalmente por babosas. Eso se lo comen las babosas, le gusta muchísimo. La cutícula es inconfundible. Los poros son blancos en la edad temprana, en los primordios. Después ya se le va poniendo amarilla hasta que termina como este, que es la misma especie. Termina que esta vez, también se ve parasitada por las babosas. Terminan los poros verdes, no porque los poros se pongan al final verdes, sino que es por efecto de las esporas, que la esporada es verde. La carne es blanca, inmutable y es muy buen comestible. Por aquí tenemos un primo hermano, pero ya esto, si fuera furgo, sería la tercera división. Esto es un Suilus Bellini. Es un boletal también, tiene poros. Este se ve lo de las babosas que digo, porque mira, este trae hasta las babosas incorporadas. Están las babosas comiéndose el boletal. Convivencia y caldereta tras la recolección y antes de abrir la exposición de las setas recolectadas en la mañana. Bien, pues un año más estamos aquí colaborando con la Sociedad Micológica Amanita de Aracena, con el guiso que le da la gente, lo ofrece en esta comida de hermandad aquí en el Talenque. Bueno, pues se trata de una caldereta de carne de caza como el año anterior, con setas que están ahora mismo recién recolectadas aquí encima de la mesa. Y bueno, pues espero que como el año anterior, pues guste, salga bien y que echemos un rato agradable, que es de lo que se trata en esta jornada. En esta jornada, aparte de buscar, de conocer, de clasificar, pues también se trata de echar un buen rato aquí en un sitio incomparable como este, que es el Talenque. Esta también incomparable Sierra de Aracena, que es una cosa que de verdad tenemos una joya, que muchas veces a lo mejor no sabemos cuidarla, pero que deberíamos, entre todo, cuidarla y respetarla porque nos debería durar muchísimo tiempo las condiciones en las que está, en las que nos da, las setas que nos da, los buenos ratos que nos da y el paisaje que tenemos, que es un paisaje digno de seguir conservándolo como lo estamos haciendo hasta esto. Conferencia en el Teatro Sierra de Aracena para completar el programa de las jornadas micológicas en las que se hablaba de las setas en la dehesa onubense y de las morchellas.